Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Contra viento y marea, así voy caminándome, mil batallas ganando, pues tengo un capitán, que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando, de la gloria de Dios, el poder del Creador. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado, por la mano de Dios, contra viento y marea. Contra viento y marea, así voy navegando, boca a boca mi barca, no le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación, si aceptas a Jesús, en tu corazón, si aceptas a Jesús, en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación, si aceptas a Jesús, en tu corazón. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto en este viernes ya, viernes nueve, mi estimado Alfred, ¿cómo estás? Muy bien, ya lo he estado. En viernes, gracias, es que es viernes, sí, y, oye, ¿y con frío? Dios es. Cuatro grados centígrados la temperatura aquí en el sur de la ciudad, yo no sé allá donde usted está, pero me imagino que más o menos por allá andamos, cuatro grados centígrados, hace un frío de pingüinos, ahora sí, 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 no habíamos estado a cuatro grados, y dice, y más lo que se acumule, dice, no, 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 estamos en enero, ya se supone que ya no debía, no, no, sí, es el tiempo del frío, sí, sí, es el tiempo del frío, le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí, esta mañana, le dije, viernes nueve de enero, dos mil quince, una mañana fresca, fría, congelada, dice, acá en el sur, cerca de la montaña, donde el aire canta y el frío se siente. Le saludamos con mucho gusto a usted que ya se levantó, que ya está trabajando, y guau, que ya se, ya salió de casa también, simplemente el salir de ahí de la camita, de donde estábamos, de las cobijas, guau, ya, 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 es un triunfo. Dios le bendiga, mi estimado y fino amigo que nos está escuchando, queridas amigas que ya están, ellas se levantan más temprano a veces, trabajando, preparando el desayuno para los muchachos que se van a la escuela, y bueno, tantas cosas que tienen que hacer. Ahí les acompañamos en esta mañana, mi estimado Alfred, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, a todos muy bien, le damos gracias a Dios por este tiempo que nos da, y pues, le bendecimos, le saludamos, y pues, dispongámonos. Así es, así es, vamos a disponer nuestro corazón para que la palabra de Dios de esta mañana cumple el propósito, dice que toda palabra que Dios envía a nuestro corazón no regresa vacía, no regresa sin el fruto que tiene que dar, sino que aquello para cual es enviada va a funcionar, va a lograrlo, ¿sí? Así que si usted se expone a la palabra de Dios, usted corre el riesgo de ser bendecido, bendito riesgo, ¿sí?, de ser bendecido. Le saludo con mucho gusto esta mañana, gracias, gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios por su vida, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, el privilegio de poder compartir con usted el mensaje de parte de Dios. Oremos juntos encomendándonos a Dios esta mañana, y digamosle, Padre Celestial, Dios de los cielos, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hiciste y sigues haciendo el universo, Señor, porque no has terminado la obra, Señor. Tu palabra dice que la obra que tú empezaste, tú la vas a terminar, pero hasta ahora es un gran universo, Señor, que el macrocosmos que se está aún haciendo, Señor, que nuestra mente finita no lo puede entender, Señor, pero que tú eres tan maravilloso, mi Dios. Por eso esta mañana te adoramos, te damos gracias, pedimos perdón por nuestros pecados, porque queremos acercarnos a ti, hacia tu asombrosa y maravillosa presencia. Bendícenos, pues, esta mañana con perdón de nuestros pecados, Señor, y con tu gracia salvadora. Aquellos que no te conocen, Señor, hoy puedan conocerse, hoy puedan conocerte a ti, Señor, hoy puedan amarte a ti, Señor, hoy puedan ser consolados por ti, Señor, aquellos que están pasando tribulación. Señor, esta mañana pedimos tu misericordia, Señor, y tu amor, y también pedimos sabiduría, Señor, porque con sabiduría podemos comprender las Sagradas Escrituras. Que sea tu Espíritu Santo revelándonos esta mañana el mensaje del Evangelio, la buena noticia que tienes tú para nosotros, Señor, esta mañana te pedimos que a todos nuestros amigos radioescuchas, Señor, tú les bendigas con sabiduría del cielo, entendimiento de lo alto, Señor. Y aquellos que pasan por alguna tribulación, situación muy difícil en su vida, Señor, ten misericordia por el hecho de escuchar de esta mañana, puedan escuchar, Señor, un mensaje para salir de esa situación. En el nombre de Cristo Jesús, oramos por nuestras autoridades civiles también, por toda persona que está en responsabilidad, Señor, te pedimos ten misericordia de nuestro pueblo, de nuestro estado, de nuestra nación, Señor, ten misericordia. Oramos también por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, y por todo tu pueblo judío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amigos, pues gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios les bendiga. Si hace frío, pero no, no, no cosa tampoco del otro mundo. Así que, que digamos que tenemos que ponernos, este, las tres chamarras, o el gabán. No, no, no. El gabán ya nos lo pisaron, pero bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana. Y bueno, pues los teléfonos aquí, para que nos llamen, mi estimado Alfred. Teléfonos en cabina, 3-24-44-66, y solo para mensajes, 44-33-25-05-68. Así que, si usted está cumpliendo años, pues, oiga, en siete de... Siete, nueve, 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 nueve de enero, pues, este, llámenos, hoy es nueve de enero. Muchas gracias por escucharnos, y felicidades a todos los que cumplen años de antemano, aunque no lo sabemos, pero si usted quiere, este, llamarnos, o enviar su mensaje de texto, ahí están los dos números diferentes, para que nos entre la llamada directa, y usted pueda hablar con nosotros, número... 3-24-44-66. Y para que nos manden, no, nada más un mensaje... 44-33-25-05-68. Así que ahí están sus teléfonos, esos teléfonos, para que usted nos envíe sus mensajes de texto. Muchas gracias, gracias a Dios, por todos los mensajes que nos llegan, todos, digo, incluidos todos, ya saben por qué lo decimos, el capítulo 18 de San Mateo, el primero de los cuatro evangelistas, se llama San Mateo, y fue un contador, era un publicano, le llamaban entonces, un contador que, pues como todos los contadores, bueno, no sé si todos, pero este era tremendo, y un día Jesús pasó junto a él, y le dijo, le dio un gran discurso, y le dijo, sígueme, todo el discurso era una palabra, sígueme, nada más, dice que, estudiando los llamados de Jesús a sus discípulos, a Mateo le dice solamente una palabra, sígueme, y Mateo entendió, sabe que, era, era de pocas palabras, y de gran entendimiento, sí, uno y otro, le dijo, sígueme, y le siguió, y escribe, el primero de los cuatro evangelios, de los tres sinópticos también, el, el versículo 19, dice, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros, dice, si dos de vosotros, cuando usted escucha la palabra, sí, sí, que es una, es una condicional, es un, es una conjunción, está uniendo dos oraciones, es una parte del, de, de la gramática, de las palabras, que se llama conjunción, es para unir, es como una coyuntura, es una articulación, está juntando dos, dos grandes oraciones, o por lo menos, dos pensamientos, y dice, otra vez os digo, yo estoy hablando, dice Dios, dice, que si, está hablando Jesucristo, que si dos de vosotros, si dos, dice, de vosotros, se pusieran de acuerdo, en la tierra, acerca de cualquier cosa, que pidieran, le será hecho, por mi Padre, que está, en los cielos, dice, si piden algo, acerca de cualquier cosa, si, si, pero, aquí está la condicional, si, dice, si se ponen de acuerdo, si dos de ustedes, se ponen de acuerdo, ahí está, ahí está la clave, la clave está, en si sé, se acuerda de esa palabra, si sé, si, si no sé, pues no sé, si, si sé, si va a recibir la bendición, dice, si se ponen de acuerdo, porque estamos hablando, todos estos, estos temas, de estos, este tiempo, porque estamos en el inicio del año, estamos, todavía, en el primer, en la primera quincena, la primera quincena del año, entonces, estamos hablando, de que este año, hablamos de que este año, es el año de nuestra bendición, ese es el año del éxito, no sólo en la, en lo natural, sino en lo espiritual, que es más importante, entonces, le hemos dicho, cómo, la Biblia, qué dice, cómo lograr el éxito, aquí dice, que sí se puede, pero sí hay condiciones, hay condiciones muy claras, para, para nosotros alcanzar, mire, a veces nosotros, somos buenas gentes, hacemos muchas cosas bien, pero no todas, y si no cumple, usted las condiciones, que requiere, no logra, no logra el objetivo, o sea, por eso, a veces se nos van, de las manos, y decimos, ay, pero si ya, o usted dice, si yo ya hice esto, y esto, y esto, y esto, yo, este, leo la Biblia, como me dijo el pastor, leo, este, oro, y hasta me congrego, sí, y hasta, hasta diezmo, y ofrendo, y todas esas cosas, que tengo que hacer, pero, dice que, no es nada más así, o sea, hay, hay condiciones, que deben ser, en latín, se llaman condiciones, sine qua non, los, los que son, abogados, saben, que esa condición, sine qua non, es una condición, si la cual no sucede, lo que, no hay, no viene lo que sigue, si, sine qua non, sin lo cual, no sucede, si, y entonces, se llaman, condicionales, ahora, pues, Dios nos enseña, que estas condicionales, se deben cumplir, si, y cuando usted las cumple, usted se expone, a la bendición, usted se pone, en el camino, de la bendición, le hemos dicho, que Dios quiere, que andemos, en sus caminos, y entonces, seremos, doblemente, bendecidos, bienaventurados, si andas, en el camino, de Dios, porque Dios, no quitará el bien, a quien, a los que andan, en integridad, ahí está, a los que andan, en integridad, y en la integridad, va, más allá, de tener, buenas intenciones, o sea, la integridad, no es de buenas intenciones, la integridad, es de hechos, queridos amigos, entonces, usted que nos está, escuchando esta mañana, estamos hablando, acerca, de las condiciones, voy a una pausa, y regreso, no le cambie, es tiempo de despertar, volvemos en un minuto, Dios reina en nuestros corazones, regresamos, el despertar, es aquí, y ahora, es este, y ahora, continuamos, eran cien ovejas, que había en su rebaño, que eran cien ovejas, que amante, él cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una, y triste lloró, las noventa y nueve, dejó en el aprizo, y por la montaña, a buscar a la puerta, a buscar a la puerta, que encontró gimiendo, temblando, de frío, unió sus heridas, y la cargó en tus hombros, continuamos, queridos amigos, buenos días, buenos días, gracias a Dios, estamos hablando acá, fuera del aire, dice, no, 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 es que a veces somos, muy pasto grande, mi estimado, ¿cómo estás? Gracias a Dios por tu vida, José, ¿cómo estás? Muy bien pastor, Dios les bendice, Dios les bendice a todo el auditorio, ¿ahora no traes hambre? Está bien con hambre, está en la palabra, y pues, me despertaste, y ahora le vamos más, gracias a Dios, que en viernes, se cayó de la cama, José, bueno, gracias, gracias a Dios por tu vida, y por todos nuestros amigos, un saludo, también por ahí, nos está escuchando Héctor y Laurita, Dios les bendiga, gracias, gracias por reportarse, y si andamos perdidos, doctor, no hallamos la radio, bueno, pues es fácil, fácil, 105.1 de FM, saludos a nuestros amigos, que nos escuchan en los Estados Unidos, o en cualquier parte de la República Mexicana, a través de internet, y también a los que nos están escuchando en vivo, y en directo, y a todo el color, con este frío, y a todo calor, y a todo frío, saludos, y cómo estará, ya este, nuestro amigo Felipe, ahora sí, está fuerte el frío, como me imagino, allá en la montaña, allá en, ¿cómo se llama su pueblo? Y Chaqueo, Y Chaqueo, también la gente que nos está escuchando, no hombre, ya de aquí subiendo, aquí arribita, aquí la, este, todo eso, Altosanos, Vistabella, de Santa María, en toda esa parte del cerro, no, ahí sopla el viento, rey, el viento, rey, saludos a la gente, de que nos está escuchando por acá, por Jesús del Monte, por San Miguel del Monte, toda esa región, de la sierra allá, saludos a Reina Jaime, dice, nosotros andamos por acá, doctor, dice, bueno, pues felicidad, Dios bendiga sus vidas, pastor, Dios le bendice, le doy gracias, soy mi, gracias a Dios por su vida, no, pues gracias a Dios por tu vida, mi estimada, mi, Dios es bueno, Dios le bendiga a usted y a todos, dice, y gracias a nuestro Padre Celestial, por haber sanado a Danae de cáncer, y a Irais de esclerosis, wow, Dios es bueno, y es, es un milagro tremendo, dice, soy la señora Carolina, bueno, pues ahí está, mi estimado, claro, gracias, yo espero que usted vaya y dé ese, ese testimonio, ahí en Fuente de Vida, buenos días, podrán orar por mi vida hoy, yo soy Omar, mañana es mi cumpleaños, bueno, pues felicidades, mi estimado Omar, y qué bueno que ya se, ya supimos, mañana le caemos ahí, al pastel, muy buenos días, pastor, soy Alejandro González, y también me gusta el programa, dice, puede saludar a mi hija Jazmín, que hoy cumple, diecisiete años, felicidades Jazmín, diecisiete años, quien tuviera diecisiete años, aquellos tiempos, aquellos tiempos, este, José ya en la segunda vuelta de los diecisiete, casi, 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 segunda, tercera, y cuarta, ay, ya, Alfredo ya le dio tres vueltas, la cuarta, gracias a Dios por sus vidas, bendiciones, bendiciones, gracias, gracias, este, tengo aquí otro mensaje, pastor, buenos días, hace frío, hoy no es mi cumpleaños, pero celebramos este día, por ser un día de bendición, saludos a los que le acompañan allí, en cabina, doctor, gracias, gracias, también dice este otro mensaje, buenos días, pastor, saludos a todos en cabina, puede orar por todos, nuestros, nuestra familia, y si, por todas las personas, que están pasando por una situación difícil, con mucho gusto, y esperamos que usted ya esté mejor de su pie, de su tobillo, no lo vimos ayer, pues, bueno, pues, le dolía un poquito, pero, usted, que Dios le dé sanidad a ese tobillo, y adelante, vámonos, Dios es bueno, estamos hablando de las condiciones que la Biblia habla, de, de este, de, cómo triunfar en la, en la vida cristiana, cómo tener éxito, como cristiano, eh, eh, y el éxito espiritual, se va, a, a notar, en lo, en lo material, en lo natural, si Dios les ha dicho, que si usted triunfa en lo espiritual, usted va a triunfar en lo natural, es obvio, es una consecuencia, le acabo de decir, sin ecuano, es, es obvio, que usted, le va a ir bien, si, cuando espiritualmente usted está bien, usted, se, se va a manifestar, si su corazón tiene paz, si su alma, tiene alegría, si su, si su alma, este, tiene el amor de Dios, que, que se va a notar, cómo se va a notar esa persona, contenta, muy contenta, alegre, qué más va a tener, paz, va a ser una pacífica, no va a andar con ganas de pelear, como hay, como hay mucha gente, que la verdad está con ganas de pelear, oiga, desde temprano, no, no, por favor, sí, sí, va a tener el amor de Dios, y el amor de Dios, sobrepasa todo entendimiento, o sea, el amor de Dios, alcanza para perdonar, alcanza para extender la misericordia de Dios, pero si no lo tiene, o sea, si espiritualmente no tiene eso, pues no lo puede manifestar, y entonces, que si alguien, si alguien, no tiene el amor de Dios en su corazón, no tiene la paz de Dios, no tiene el gozo del Señor en su vida, espiritual, pues, ¿cómo va a andar? Pero lo contrario, ¿no? Triste, enojado, irritado, sí, sí, de mal humor, señor Limón, sí, exactamente, entonces, tenemos que comprender eso, por eso es importante que nosotros veamos, estas condiciones, de las que nos habla San Mateo, que dice, lo vuelvo a leer el capítulo 18, versículo 19, dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros, se pusieran de acuerdo, o en la tierra, acerca de cualquier cosa, que pidieran, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, una cosa que, en el área espiritual, no hay, es competencia, ¿sí? O sea, en lo natural, acá, sí, sí hay competencia, usted quiere ser gerente, y en la empresa, pero nada más, uno va a llegar a ser gerente, ¿sí? En cambio, con el Señor, todos pueden ser gerentes, sí, todos pueden triunfar, porque aquí, el que quiera ser mayor, es el que debe, ser el menor, servir, si usted sirve, entonces, usted tiene éxito, en la vida espiritual, en el, en la, en el segundo libro, de los Corintios, capítulo, capítulo, que le dije, 7, versículo 14, lo tienes por ahí, mi estimado José, segundo de, segundo de crónicas, de crónicas, sí, perdón, ya andaba con, algo así, se me parecía, segundo de crónicas, 7, 14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran, de sus malos caminos, entonces, yo hile desde los cielos, y perdonare sus pecados, y sanare su tierra, ok, dice, si se, recuerda que le acabamos de decir, el otro si se, es el mismo, si se, o sea, que quiere decir esto, condición, si, si se humillare, la primera condición, que Dios está pidiendo, al ser humano, es humildad, humildad, porque no, fíjese lo que lo voy a decir, no hay soberbios, que tengan éxito espiritual, la soberbia, no va con el éxito espiritual, muchos que tienen éxito espiritual, luego se ensobervecen, eso es otra cosa, pero el éxito espiritual, no, 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 no se llega, por medio de la soberbia, al éxito espiritual, y yo le estoy hablando de esto, porque, porque todo esto va, va a repercutir en nuestra vida, en nuestra vida personal, y en nuestra vida de sociedad, si, usted quiere ser una persona, que en su familia, en su casa, o en su trabajo, usted tenga éxito, necesita tener éxito espiritual, primero, porque si no, es difícil, muy difícil, o solamente tendrá, por momentos así, y su éxito será efímero, es decir, muy pasajero, su éxito, este, porque si, vamos a ver, hemos visto que gente, que tiene mal carácter, mal genio, este, pues es, es gerente, usted me dice, o tiene un puesto, en la, en la compañía, sí, pero, pero, esa gente, se destila amargura, destila tristeza, y, y así está, así como está él, están todos los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque, viene todo eso, y no hay, y no hay un ambiente de trabajo bonito, ¿sí? Sino que van a fuerza los demás, o, pues nomás porque tengo que trabajar, y tengo que trabajar aquí, porque tengo que comer, ¿sí? O sea, eh, me explico, ¿no? Entonces, pero cuando, eh, la presencia de Dios está en su corazón, entonces, las cosas cambian. Voy a ir a una pausa, y regresamos en un minuto, no le cambie, esto es Tiempo a Despertar, Dios le bendice. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Ya es tiempo de despertar, hazlo con nosotros, continuamos. Todos somos confiados, tu gloria, precioso amor, la fuente de vida. Sabemos que un día te veremos, Jesús. 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 Andalamos ser un reflejo de ti, guardamos confiados, tu gloria, tu gloria, en tu gloria, Guardamos tu granos, tu glorioso, precioso amor, la fuente de ti, ya veremos un día, te veremos en su amor. Muestra luz, tu glorioso, muestra luz, tu glorioso, arruma nuestra unidad. Muestra luz, tu glorioso, manifiesta tu salvación, en tu gloria te queremos ver. Andelamos en tu reflejo de ti, aguardamos tu granos, tu glorioso, precioso amor, la fuente de ti. Así es, queridos amigos, Jesús es la fuente de vida. No hay, no hay otra. Jesús es la fuente de vida, dice Marco Barrientes. O sea, sí, no, 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 la palabra de Dios, dice, Él es la fuente de agua viva. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí esta mañana. Saludos a todos los que nos están escuchando ya rumbo a su trabajo, allí en la combi. Muchas gracias a todos, a todos, a los pasajeros también. Ánimo, buen día, sonrían, la vida es bella. No, es que, es que, dice, no me dan ganas ni de sonreír, no, 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 pero este, bueno, va uno en la combi y como perfecto extraño, ¿verdad? No, yo les digo, pues, le platiqué lo que me pasó la última vez. Dije, me di un golpazo cuando subí a la combi. Sí, iba a saludar, iba a saludar a todos, este, bueno, sí, los saludé a todos, buenos días, pero, ay, bueno, es que tienen de buenos me acababa de dar. Nunca se ha golpeado usted al subir a la combi, cuando piensa uno que ya está adentro y se levanta, y sale, aunque no sea el chaparrito, de todos nos alcanza ahí. Y santo Dios, vi estrellitas, ese día vi las estrellas. Sí, vi las estrellas y todo lo demás, pajaritos y todas esas cosas. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos esta mañana, Dios es bueno, y al que cree, todo es posible. Señora Cano, de la Colonia Guadalupe, dice, puede orar por mi nieta que hoy cumple 16 años, se llama Esmeralda, con mucho gusto, Osme, felicidades, ojalá nos quiera escuchando. También la señora Margarita González Ramírez, de la Colonia Lomas del Valle, dice, puede hacer una oración por la doctora, y si no más no la entiendo aquí, Cortés Gallegos, santo Dios, es que, la verdad es que, yo creo que mi estimado Don Ray era médico en su otra vida, porque escribe con patas de araña. Sí, Dios le bendice, gracias, el médico en su otra vida, ¿qué tiene que ver? Le van a decir, ¿a poco había otra vida? No, no hay, no hay, no hay encarnación, no van a decir, es que el doctor dice que la otra vida, no, 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 yo digo, pero la Biblia no. No, sí, 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 es una cosa es lo que dice la palabra de Dios, otra cosa es lo que decimos nosotros. La palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo, si se, ahí está la condición, y si no se, pues no se, si si se, la bendición, si no se, pues no se que, si la bendición no llega, dice si se humillare, lo primero que Dios pide como condición es que seamos humildes, que nos acerquemos a Dios humildemente Y dice, la segunda dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y que dice, y que, oraren, que quiere decir orar, orare quiere decir platicar con Dios Mire, hay veces que hacemos monólogos, sabe usted que es un monólogo, es cuando una persona se pone a hablar solita, pero de un montón de cosas, y a veces así somos muchos de nosotros cuando estamos orando con Dios Dice que, estamos orando con Dios, o estamos platicándole, nada más nosotros hablamos, pero cuando hay una plática, debe haber una respuesta, si o no Entonces, usted espere la respuesta de Dios, platique con Dios, Él le va a hablar de muchas maneras también, a su mente, a su corazón, usted va a sentir la respuesta de Dios O si no, a través de la palabra, y si usted es muy afortunado, Dios le hablará, este, con voz audible, con voz de trompeta, dice, dice la Biblia Pero yo espero no oírlo, porque me da cosas, yo creo que yo, si yo hubiera sido Moisés, no había tenido tablas de la ley, si, 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 y había bajado corriendo No, 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 pero Moisés si fue y escuchó, estoy cara a cara con el Señor Amados, pero nos podemos encontrar cara a cara, espiritualmente hablando Dice, yo busco adoradores en espíritu y en verdad, dice en el capítulo 4 de San Juan Él busca adoradores en espíritu y en verdad Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios con esa sinceridad, con ese corazón humilde y sencillo Podemos platicar, orar con Dios Por eso la segunda condición es, orar Ore al Señor, platique con Dios Espere la respuesta de Dios No solamente usted hable, porque a veces nos volvemos, yo le he dicho muchas veces Este, como llevamos una lista como para el súper, si Cuando usted va al súper o al mercadillo Usted va y dice, un kilo de cebolla, un kilo de jitomate Y lo que compró aquí, ya lo tacha Y acá, un kilo de papas, un kilo de eso, ya lo tacha Y eso es lo que, a veces si vamos Señor, sáname esto, dame esto, dame aquello Y necesito esto, y no se te va a olvidar esto Hasta le hacemos así No se te vaya a olvidar esto Y no, pues es que, hijo mío Pues, o sea, el Señor dice Pues, ¿qué te traes? Yo imagino que así también dice Dios Es como a usted que tiene a su hijo Y que le dice, papá, necesito dinero Para esto y para esto Y necesito esto Y punto, ya se va ¿Eh? ¡Ey! Salúdame, hombre Soy tu papá Al menos dime que me ames o algo así Dice, inmediatamente uno cambia cuando llega la hija Y dice, papi, te quiero mucho Qué guapo estás, eres el mejor papi del mundo Dice, ya me van a dar un sablazo aquí ¿Qué necesitas, hija? Ya, ¿verdad? Bueno, pero ya Ya puso algo de su parte ella, ¿no? Sí, sí, sí Y ya se sabe, ¿no? Bueno, pues es lo mismo Dios, Dios conoce Dice la Biblia Que Dios conoce Las intenciones de nuestro corazón Dios conoce nuestras necesidades Aún sin haberse las dicho Igual, igual que un papá Oye, si ya ves que tu hijo no trae zapatos Pues no esperes ¿Verdad? Pero Dios espera Que hablemos con él Y que busquemos su rostro Porque luego lo que dice enseguida Dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren Buscaren mi rostro Mire David dijo un día El rey David Dijo un día Este Más vale un día En la casa del Señor Que mil años fuera Sí Entonces Dice Yo Quiero permanecer En la presencia de Dios En la casa de Dios Y la verdad es que Nosotros como que decimos Bueno, pues en tiempo de Navidad Sí Y en tiempo de Semana Santa También voy una vez No, amados Dice No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre No estoy viendo a nadie Sí Ni le estoy diciendo a nadie Tampoco Pero usted ya sabe Como algunos tienen por costumbre ¿Por qué diría San Pablo eso? Pues porque es verdad No es verdad Y eso es precisamente lo que a veces sucede Sí Que no buscamos a Dios No buscamos el rostro de Dios No buscamos su presencia Pero cuando lo hacemos ¡Wow! Unos milagros suceden Al día de ayer Teníamos una reunión muy especial ¿No? Y el domingo igual Y yo creo que este domingo también Va a ser especial Pero veíamos como la presencia de Dios Se manifiesta Sí Cuando invocamos su presencia Cuando oramos Cuando clamamos Cuando le adoramos Usted En la presencia de Dios Cuando uno se expone a la presencia de Dios Le buscamos A través de la adoración Los milagros suceden Usted ni tiene que pedirlos Sí Usted ni tiene que pedirlos Porque muchas veces uno Es restaurado Es consolado Porque muchas veces el problema No se trata de un A lo mejor de sanidad Sino de consuelo Una palabra de consuelo Una palabra de ánimo Una palabra de esperanza Que es a veces lo que uno necesita Y allí Dios se la da Y allí usted En medio de la congregación Usted recibe la bendición Por eso es importante Ahora que se puede en casa Sí se puede en casa también Pero Es más fácil Y es Yo siento que siempre Dios Dios este Como dice su palabra Se mueve en medio de la alabanza De su pueblo Sí Porque si se puede en casa Pues sí Pero no es No es igual Porque en su casa Le van a distraer Le van a mover Le tocan el timo Cuando usted Fíjese Haga Haga el propósito Póngase a orar un día Y diga De las once a las doce Voy a orar Y a esa hora Le van a llegar Las cinco llamadas Que le iban a llegar Todo el día Y le llegan a esa hora A esa hora Empieza usted a orar Y ya se está acordando Y los frijoles Les puse la sal O no les puse la sal Sí, sí, sí Y la lavadora Está conectada O desconectada Y no se va a tirar Y ya se paró Y ahí va Y está abierta la puerta O está cerrada La de la calle Y la de Y cómo la dejé ¿Cómo llegan los pensamientos? Sí Y los distractores Por eso es importante Que busquemos a Dios En medio de la alabanza De su pueblo Es decir En la congregación Busque a Dios Acérquese a Dios Allí está Son condicionales Acuérdese Si Si se Humillaren Si Si oraren Si Buscaren mi rostro O sea Son condicionales ¿Para qué? Para la bendición Expóngase a la bendición Y Dios le bendecirá Rica y abundantemente Voy a una pausa y regreso No le cambie Tiempo a despertar Llámenos Dios le bendice Dios reina en nuestros corazones Regresamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Continuamos, queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bendiciones, saludos a todos los que nos están escuchando en este día y a los que están cumpliendo años, pues más felicidad. Doblemente bendecidos. Doblemente bendecidos, sí. Gracias, gracias por sintonizarnos. Dice Adolfo Cortés Martínez, tiene 94 años, dice, y es mi papá. Y está un poquito enfermo, quisiera que orara. Somos de acá de San Isidro y Chico, pero bendiciones. Y hoy ganó 94 años, ahí sí, ahí sí nos ganó ya, ya nos ganó. Pero bendiciones, muy buenos días, le pido una oración por Fortino y Mario. Dice, tienen una situación legal, bueno, allí me da difícil, bueno, Dios le bendice. Y Dios escucha las oraciones. Leti, gracias por reportarse. Dice, puede orar por Rodolfo y Roberto, dice, para que encuentre un trabajo con mucho gusto. Oramos por esa necesidad. Ya le dije, acérquese a Dios. Aquí está, sí sé o no sé. Sí, 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 sí. Ahí está claro, sí, buen día pastor, sabe. Dice, así pasaba con mi papá, dice, le pedía y nunca le dije que le amaba. ¡Wow! No, dice, no tenga sentimiento de culpa. Dios le bendice, ya le perdonó desde el momento en que usted ya le dijo el Señor, perdóname. Qué bueno. Buen día pastor, dice, soy Elvira, dice, de acá de Ciudad Jardín. Puede orar por nosotros con mucho gusto, por la restauración de mi familia. Gracias a Dios por su vida. Juanita Rico, dice, buenos días, bendecidos. Dios dice, puede, dice, mi hijo Marco, con mucho gusto y vamos a orar por eso nos ha hecho. Y dice, y por la herida de su mano también. Que Dios le sane, que Dios le restaure también. Muchas gracias. Dice, buenos días. Soy Laura, de acá de Santa Fe, de Santa Fe de la Laguna. Dice, muchas gracias por este mensaje. Dios les bendiga. Y saludos a todos nuestros amigos puréprichas de allá, de, digo, de la meseta Tarasca. De, ¿cómo se llama? La isla... De Janitzio, de Janitzio, de Janitzio, es que siempre me acuerdo de Yunem, pero Yunem no es una isla muy poblada, es Janitzio la más poblada. Entonces, saludos a toda la gente de la ribera del lago de Pátzco, así de, de, de toda la ribera. Y, y luego me van a decir, y los de Cuitseo, bueno, pues también saludos de acá, a la gente de la ribera de Cuitseo. Bendiciones a todos, Dios es bueno, maravillosamente bueno, dice Margarita, Marcelina González, de la Colonia Vasco de Quiroga, cumpleaños Javier Vidal, 32 años. Felicidades, está en la, en, exactamente en, en el cenit de la vida, ¿sí? Dice la, 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 los que saben de esto, que la, a los 33 años, es exactamente la, el cenit de la vida. O sea, la, la parte más alta, donde tus fuerzas, tu inteligencia, todo está en, en lo mejor, ¿sí? Y de ahí para atrás ya empieza, el regreso. Lo más que algunos, la bajada ha sido muy fuerte, y en otros ha sido más lento, ¿sí? Uno, la bajada fue muy lenta, que hasta se noquearon. Dios les bendice, gracias, gracias a Dios por su vida. Bueno, también tengo algunos mensajes acá, y espero que alcancemos, este, déjeme, déjeme le digo. Acá hay siete mensajes, saludos a Jorge, 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 Jorge Guzmán, Rocío Salamanca, Araceli Cervantes, Héctor López Mendoza, Yurisha Eréndira Cano. ¿Quién más? Un saludo para Gustavo, Gustavo Andrés Rendón, ¿será mi pariente? Yo creo que sí. Sí, 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 Alejandra Espinosa, bendiciones, Ale, Alejandra Reyes me dijo que se llamaba ya, porque como es una tía muy querida de sobrinos, todos le pidieron Reyes y le dijeron, bueno, te vas a llamar Alejandra Reyes, saludos. Conchita Fuentes también, saludos, bendiciones a don José Luis, a Tere Heredia, a Dalberto, por ahí anda perdido el Dalberto, ¿verdad? A Sandra Elena, Margarita Morales, Janet Nambo, este, Magos, Mago Ayala, también a Margarita Villagrán, Israel Pérez, Rubén Mesa, Yareli, muchas gracias, adiós por la vida de Yareli, su esposo, este, Gerardo, Gerardo Sensengari. Ajá, ¿verdad? Sí, no se me olvida, Sensengari, no sé si lo dije bien, pero más o menos, para Memo, Memo y Blanquita, un saludo para Rodolfo y este Ibero y que tienen enfermo al etni, bueno, pues que se sanen, vamos ahora porque Dios les des la sanidad rápida. César Soto, Rubén Garnica, y bueno, pues, Erandi también, venciones, gracias a Dios por sus vidas, Angélica Gómez, y muchísima gente más que nos está escuchando, Alberto y Mireya, ¿tienes alguien más por ahí? Un saludo por ahí a Laura Elena Yepes. ¿Laura Elena de la Cruz Yepes? No, Laura Yepes. La familia de la Cruz Corona y de la Cruz Rico, bendiciones. Y bueno, mire, ya para terminar, dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, dice, y buscaren mi rostro y se convirtieren, aquí está la clave, y se convirtieren, porque de nada sirve orar y buscar, pero si tú no dejas de hacer lo malo, o sea, no das buen testimonio, por aquí el problema es que, o no el problema, más bien la condición más importante es el buen testimonio que nosotros tengamos delante de Dios, y delante de la gente, obviamente, también, sí, como creyente en el Señor Jesucristo, tú no puedes andar en malos pasos, así de fácil, entonces, eso se llama testimonio, sí. Ahora, yo no te dije que va a ser perfecto, tampoco, que ya por el hecho de que, este, leemos la Biblia, oramos y nos congregamos, ya somos santos, tampoco. Sí, es cierto que Dios dice que somos de la familia de los santos, sí, pero no somos el perfecto, el que ya no comete pecados, no, pero ya tenemos un estilo de vida diferente, sí, y eso se llama testimonio, guarda el testimonio de Dios, porque mucha, mira, mucha gente toma a Dios por lo que te ve, por lo que te ve hacer a ti, sí, entonces, querido amigo o amiga que me está escuchando, por eso luego, a veces, recibimos esas reprimendas, sí, de la gente, y tiene razón, tiene razón, ¿por qué? Pues porque no deberíamos hacerlo, o no deberíamos ser así, entonces, nos dicen, ahí está, no, que ya es muy cristiano, uy, y siente uno, dice, ahí ya me agarraron en la maromba, ¿no? Entonces, el testimonio, amados, guardemos el testimonio, convertidos, dice, dice, porque si, dice, si ustedes se convierten, y se convierten de sus malos caminos, entonces, yo oiré, ¿quién es el que dice yo? Dios, el negocio es con Dios, queridos amigos, no es con el pastor, no es con el doctor, no es con el sacerdote, no, el negocio es con Dios, me explico, entonces, el negocio es con Dios, entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, ¿por qué no dice? Y les voy a sanar a ustedes, ¿por qué dice? Voy a sanar su tierra, porque el problema no eres tú solito, el problema es tu ambiente, ¿sí? El ambiente donde te mueves, entonces, fíjate lo maravilloso de todo esto, que si tú estás en una familia donde nadie más cree en el Señor Jesucristo, el hecho de que tú creas, empieza a crear un ambiente especial, un ambiente de fe, un ambiente de esperanza, un ambiente de bendición. Ahora, si tú todavía no ves mucho eso, espérate, espera en el Señor, ten confianza en Dios, porque Dios lo va a hacer, porque es una promesa de parte de Dios, y si tú quieres, recuérdale, Señor, pues aquí dice que si yo me convierto, no voy a sanar mi tierra, y pues yo no veo nada de sanidad por aquí, sobre todo si mira mi esposo cómo está, sí, sí, entonces, usted empiece a orar, usted empiece a platicar con Dios, hable con Dios, entonces, es que mi negocio sigue mal, vea dónde está, dónde no, no te has convertido en algunas cosas, no has dejado de hacer eso malo, que sabes que, ah, por a lo mejor por ahí está el problema, arrepiéntase de sus pecados, deje de hacer eso, que sabe usted que está mal, porque no, no, no es que yo le tenga que decir, está mal lo que está haciendo, no, usted ya sabe, ¿para qué le hacemos al cuento? Si anda de picos pardos, pues deje de andar de picos pardos, si a usted le gusta mucho el alcoholímetro, o es usted de la familia Roberts, entonces, también, entonces, si la familia Roberts, de la familia caliente, sí, pues, usted ya sabe de qué, familia Roberts, entonces, usted sabe que tiene que dejar esas cosas, yo no tengo que decírselo, Dios le está hablando a usted, entonces, arrepiéntase de eso, ahora, si usted ya se arrepintió de todo eso, y dejó de hacerlo, adelante, mi querido amigo o amiga que me está escuchando, Dios le empezará a bendecir de una manera sobrenatural, y tenga confianza en el Señor, levántese en el nombre de Cristo Jesús, y Dios va a abrir puertas de bendición, ese trabajo que le estaba de dado, ese trabajo que no lo podía encontrar, lo va a encontrar en estos días, esa situación que ha estado pasando de violencia en su matrimonio, se va a calmar, se va a tranquilizar, esos hijos rebeldes van a volver a casa, pero créale a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, amados del Señor, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Dios es maravillosamente bueno, hay mucho más que decir de esto, pero, lea la palabra de Dios, solamente me quedo con esto, recuerde lo que dice Mateo 6.33, más buscad, primeramente, el reino de Dios, y su justicia, y todo lo demás, vendrá por añadidura, entonces, busque primero a Dios, busque a Dios, lo hemos estado insistiendo, ¿por qué?, porque nosotros no nos debemos manejar por decisiones, es que no lo voy a pensar ya, sino por prioridades, ¿qué es lo más importante para mí?, ¿qué es lo más importante para su familia?, ¿qué es lo más importante para usted en la vida?, sus hijos, su relación con Dios, su negocio, su trabajo, pues ponga en prioridades, en orden, Dios primero, su familia en segundo, y en tercer lugar, su trabajo, Dios le bendiga, querido amigo o amiga que me ha escuchado esta mañana, oremos Padre, te pido que aquellas personas que esta mañana, pasan por tribulación, por algún problema grave, te pido en el nombre de Cristo Jesús, que les bendigas, y aquellos que están celebrando algún triunfo, alguna victoria que tú les has dado, bendícelos aún más, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, nos despedimos José, Dios les bendiga, que tengan un excelente día, nos despedimos Alfred, que Dios les bendiga, y nos escuchamos mañana, sean felices, recuerden que Dios es bueno, y al que cree todo le es posible, sonría, la vida es bella, en Cristo Jesús, hasta mañana, por hoy, es tiempo de hacer una reflexión, y creer más, para que todo, se nos haga posible, es tiempo de despertar, por ahora, damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos, en nuestra próxima emisión, espérala, es tiempo de despertar, es tiempo de despertar, y despedimos,